El Domingo de Cuaresma Un Dios misericordioso Un Dios que se preocupa por la suerte de sus hijos La primera lectura del profeta Isaías Nos habla justamente de un pueblo que acaba de venir del cautiverio Y Isaías les dirige unas palabras de parte de Dios consoladoras Él dice que el Señor los va a volver a traer hacia la tierra prometida Y ese camino, esa travesía está repleta de oasis Está llena de fuentes inagotables de vida Esas imágenes de los animales nos hablan de la vida De la fauna, de la vida que va a abundar De los ríos de abundancia En medio de esa aridez Hermanos, este mensaje es muy válido para nuestro mundo Y nuestra sociedad de hoy, para nuestras comunidades Bien, vemos, sabemos de tantas personas Que sufren a causa de la opresión, de la injusticia Por la situación económica, por el desplazamiento En fin, son tantos los problemas Que el Señor hoy también nos invita a nosotros A hacer como el profeta Isaías Que con nuestros gestos de caridad, con nuestras palabras Podamos llevar consolación a tantos corazones áridos En la segunda lectura, en la carta de Pablo a los filipenses San Pablo dice que ahora su orgullo Ahora su ambición principal es conocer a Cristo Y que el pasado ya lo deja atrás Recordemos que Pablo antes de ser discípulo apóstol del Señor Percibió a la iglesia Percibió a los seguidores de Cristo Los hizo encerrar Inclusive llegó a incidir en la muerte de alguno de ellos Pero hoy Pablo dice Que su preocupación en adelante es conocer al Señor Y poder así también unirse a sus sufrimientos Inmitarlo en ese sacrificio Para poder ser partícipe de la resurrección de los muertos Comulgar con la vida eterna en Cristo Para nosotros pues es también un mensaje valedero Que bueno que imitemos a Pablo en la reconsideración de nuestros pecados Que nos reconozcamos pecadores Y que como Pablo nos decidamos A ahondar más en la persona de Cristo A profundizar en él En sus palabras Para que ella nos guíe Para que nosotros pues imitando al Señor También en ese camino de la pasión De la cruz Pues también podamos ser redentores De los pecados del mundo De nuestros propios pecados Y también Comulgar con la vida eterna La resurrección que Jesús nos ofrece En el Evangelio Pues hoy hemos escuchado El pasaje de la mujer adúltera Jesús una vez más nos muestra El rostro de un padre misericordioso Dios pues Siempre nos va a perdonar Siempre y cuando nosotros seamos autocríticos Por eso Jesús Les dice a estos hombres Que le atenden a la mujer Para condenarla por adulterio Él dice Aquel de ustedes que esté sin pecado Que le tire la primera piedra Porque El pecado O la condena Perdón Contra una mujer adúltera Era la lapidación Era asesinarla Matarla a pederadas Y Jesús pues Los lleva a que sean autocríticos Los lleva a su conciencia Y les hace ver que antes de condenar A alguien Es importante Reflexionar Mirarse a sí mismo Para ver si No tiene pecado Antes de condenar Antes de juzgar Es importante Mirar Nuestro propio corazón Nuestra propia vida Hermanos Nosotros todos De alguna manera Somos pecadores Que bueno pues Que Como nos dice el Señor Apliquemos esta regla Y antes de condenar Juzgar a los demás Nosotros Miremos nuestro propio corazón Nos propongamos Él no vuelco a nuestra vida Para así Pues Inmitar al Señor En esa misericordia Y en ese favor Que tiene Con los que cometen errores La Santísima Virgen María Ella aquí en las ruedas de Caná Le dice a los servidores Que los presentes Hagan lo que les diga Nosotros pues Comentamos Esta frase Lema de nuestra vida Como lo ha propuesto Monseñor Que ha acogido Esta frase Como lema De su episcopado Monseñor Jensi Martínez Vargas Recién posicionado De nuestra diosis El Señor Pena a todos Un corazón Misericordioso Y semejante Al suyo Bendecida semana